El dulce amante del Perú, santos terrones y la fuerza de la alegría sentimental para Cajamarca y todo el Perú Mi linda aurorita, flor de azucenita, asome en tu cariño y yo vivo pensando Desde aquel día que tú me dijiste, piensa lo que tú harías y yo te estoy amando Piensa lo que tú harías y yo te estoy amando Tus dulces palabras me han ilusionado, no para estar pensando en el tenerte a mi lado Llevarte muy lejos y no hay que olvidarte y solo es quererte, lo pienso hasta la muerte Y solo es quererte, lo pienso hasta la muerte Cholita linda tú sabes, que te brindo amor sincero Y este sentimiento es puro y verdadero Hasta la muerte Escucha Hasta la muerte Prenda de mi pecho, será linda florita Y así sonriendo, serás enreidita Tú eras la florcita, que cultivaría Y con lágrimas que lloro, yo te regaría Y con lágrimas que lloro, yo te regaría Si tú no eres mía, serás mi amiguita Y no quiero perderte de mi pensamiento Porque las palabras que tú me dijiste Me han ilusionado, para estar enamorado Me han ilusionado, para estar enamorado Linda aurorita, tú serás mi amor Serás la dueña de mi corazón Y dentro de mi pecho yo te llevaré Y nunca en mi vida yo te olvidaré Linda aurorita, tú serás mi amor Serás la dueña de mi corazón Y dentro de mi pecho yo te llevaré Y nunca en mi vida yo te olvidaré Linda aurorita, tú serás mi amor Serás la dueña de mi corazón Y dentro de mi pecho yo te llevaré Y nunca en mi vida yo te olvidaré Linda aurorita, tú serás mi amor Serás la dueña de mi corazón Y dentro de mi pecho yo te llevaré Y nunca en mi vida yo te olvidaré Vamos con ese requinto, Hugo Pretel Los teclados de Coqui se engañan El bajo de Alejandro Pretel Y la batería de Octavio Pretel Para bailar, para gozar En el centro poblado del bote Así Raúl, Absalón, Cristian, Luis, Sabino, Santos, Preter Esta vuelta, siempre con producciones musicales Cajamarca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!